Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. En un intento desesperado por luchar contra la crisis económica, el Banco Central retiró de circulación papel y moneda, equivalente a más de 2.487 millones de Córdobas. La meta es que para diciembre de este año no quede ni un solo billete en circulación y hayamos vuelto al trueque y el intercambio de granos de cacao, por aquello de rescatar la sabiduría de nuestros ancestros. En 10 días se vence el plazo para que el régimen de Daniel Ortega libere a todos los rehenes secuestrados en el Sistema Penitenciario Nacional, y justo esta semana reprogramaron el juicio en contra de Lucía Pineda y Miguel Mora para el 24 de junio, es decir, 6 días después del 18 de junio, la fecha tope para liberarlos. Esto puede querer decir dos cosas. Número 1. No tienen ninguna intención de liberarlos. Número 2. No saben contar. No sé ustedes, pero yo creo que las dos opciones son terribles. Un camión cargado de policías antimotines se volcó en la carretera a Masaya. El accidente provocó un derroche de solidaridad por parte de transeúntes y choferes que circulaban por el sector. No, nadie se detuvo a ayudarles, porque la institución ya quemó cualquier buena voluntad hacia ella, después de participar en una ola de terrorismo de Estado que ya causó más de 300 asesinados, miles de heridos, 500 secuestrados y más de 70 mil ciudadanos en el exilio. Pero no importa. La policía no necesita de nadie. Y ya resolvió el caso. Esto no fue un accidente. Fue otra conspiración golpista. La carretera misma volcó al camión. Por eso las alcaldías sendinistas iniciarán un nuevo proyecto de remoción de asfalto y concreto para volver a los ancestrales caminos de tierra. Por aquello de rescatar la sabiduría de nuestros antepasados. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua borró el expediente académico del preso político Dilon Celedón en una maniobra conocida como el Luis Andino en reversa. Si estudias, hacen de cuenta que no lo hiciste. Y si no estudias, te premian con una carrera política. Y ahora los dejamos con otra aterradora edición de... Cuando los alumnos están... No estamos diciendo que vamos a ir a atacar a nadie. Ah, no. Pero si vienen a por mí, a por ellos voy. Esa es la filosofía. Por pendejos no nos van a agarrar. Y experiencia tenemos. Y lo queremos decir con toda claridad. Es decir, pues no digan, pues. Los paramilitares no, hermanos. Somos los sandinistas armados. Nunca antes nadie jamás había confesado crímenes de lesa humanidad con el fondo musical del tema de Carrozas de Fuego. Porque cuando pienso en terrorismo de Estado, pienso en películas ganadoras del Oscar sobre corredores cristianos y judíos en las Olimpiadas de 1924. ¿Por qué alguien habría de incriminarse de esa manera? Aquí hay algo que no está bien. En El Salvador, David Bukele asumió la presidencia de ese país en una ceremonia donde brilló por su ausencia el expresidente Mauricio Funes. Es una pena que no haya llegado, porque dejó esperando a su comité de recepción personal. Algo me dice que igual lo van a seguir esperando. Inmediatamente, el presidente Bukele utilizó sus redes sociales para girar órdenes de despido contra los parientes del presidente saliente Salvador Sánchez Serén, que trabajan en diferentes instituciones del Estado. Sin embargo, al mismo tiempo, Bukele utilizó la tecnología de la IER para llenar su propio gabinete de amigos y parientes, porque todo tiene que cambiar para que todo siga igual. Después del final de Juego de Tronos, la cadena HBO se apuntó otro éxito internacional, con la miniserie Chernobyl. Una dramatización del peor accidente nuclear en la historia de la humanidad, acontecido en la Unión Soviética en 1986. Un momento, ¿se acuerdan cuando en 1986 la Unión Soviética le donó a Nicaragua un montón de papas? Eso fue una coincidencia, ¿verdad? Claro, ahora entiendo por qué la gente de cierta edad que apoya al comandante dice las cosas que dice. Los paramilitares no hermanos, somos los sandinistas armados. Por lo menos eso de brillar en la oscuridad va a venir bien cuando regresen los apagones. Y ahora los dejamos con un mensaje de la compañera Rosario. En el hospital Berta Calterón funciona una clínica de medicina materna fecal, dedicada fetal. Disculpen. Esa era la compañera de verdad, para tranquilidad de todas las madres. Buenas noches. Buenas noches.